liturgia de las horas oración de la tarde vísperas miércoles de la primera semana de adviento dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén este es el tiempo en que llegas esposo tan de repente que invitas a los que velan y olvidas a los que duermen salen cantando a tu encuentro doncellas con ramos verdes y lámparas que guardaron copioso y claro el aceite como golpean las necias las puertas de tu banquete y como lloran a oscuras los ojos que no han de verte mira que estamos alerta esposo por si vinieres y está el corazón velando mientras los ojos se duermen danos un puesto a tu mesa amor que a la noche vienes antes que la noche acabe y que la puerta se cierre amén salmo 26 primera parte antífona el señor es mi luz y mi salvación a quien temeré el señor es mi luz y mi salvación a quien temeré el señor es la defensa de mi vida quien me hará temblar cuando me asaltan los malvados para devorar mi carne ellos enemigos y adversarios tropiezan y caen si un ejército acampa contra mí mi corazón no tiembla si me declaran la guerra me siento tranquilo una cosa pido al señor eso buscaré habitar en la casa del señor por los días de mi vida gozar de la dulzura del señor contemplando su templo él me protegerá en su tienda el día del peligro me esconderá en lo escondido de su morada me alzará sobre la roca y así levantaré la cabeza sobre el enemigo que me cerca en su tienda sacrificaré sacrificios de aclamación cantaré y tocaré para el señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor es mi luz y mi salvación a quien temeré salmo 26 segunda parte antífona tu rostro buscaré señor no me escondas tu rostro escúchame señor que te llamo ten piedad respóndeme oigo en mi corazón busca mi rostro tu rostro buscaré señor no me escondas tu rostro no rechaces con ira a tu siervo que tú eres mi auxilio no me deseches no me abandones dios de mi salvación si mi padre y mi madre me abandonan el señor me recogerá señor enséñame tu camino guíame por la senda llana porque tengo enemigos no me entregues a la hazaña de mi adversario porque se levantan contra mí testigos falsos que respiran violencia espero gozar de la dicha del señor en el país de la vida espera en el señor sé valiente ten ánimo espera en el señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tu rostro buscaré señor no me escondas tu rostro cántico de colosenses capítulo 1 antífona él es el primogénito de toda criatura es el primero en todo damos gracias a dios padre que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su hijo querido por cuya sangre hemos recibido la redención el perdón de los pecados él es imagen de dios invisible primogénito de toda criatura pues por medio de él fueron creadas todas las cosas celestes y terrestres visibles e invisibles tronos dominaciones principados potestades todo fue creado por él y para él él es anterior a todo y todo se mantiene en él él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia él es el principio el primogénito de entre los muertos y así es el primero en todo porque en él quiso dios que residiera toda plenitud y por él quiso reconciliar consigo todas las cosas haciendo la paz por la sangre de su cruz con todos los seres así del cielo como de la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén él es el primogénito de toda criatura es el primero en todo lectura breve primera carta a los corintios no juzguen antes de tiempo dejen que venga el señor él sacará a la luz lo que está oculto en las tinieblas y pondrá al descubierto las intenciones del corazón entonces vendrá a cada uno su alabanza de parte de dios responsorio breve ven a salvarnos señor dios de los ejércitos ven a salvarnos señor dios de los ejércitos que brille tu rostro y nos salve señor dios de los ejércitos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo ven a salvarnos señor dios de los ejércitos cántico evangélico antífona de sión saldrá la ley de jerusalén la palabra del señor proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén de sion saldrá la ley de jerusalén la palabra del señor preces invoquemos a dios padre que nos envió a su hijo para que nos trajera una paz sin límites y digámosle venga a tu reino señor mira padre santo a tu iglesia y ven a visitar tu viña la cepa que tu diestra plantó venga a tu reino señor señor dios que eres siempre fiel a tus promesas acuérdate de los hijos de abraham y da cumplimiento en ellos a las promesas que hiciste a sus padres venga tu reino señor mira dios de clemencia a los paganos y llámalos por tu misericordia para que también ellos te alaben y glorifiquen venga tu reino señor visita pastor eterno las ovejas de tu rebaño y reúnelas a todas en tus verdes praderas venga tu reino señor acuérdate también de los que han salido de este mundo en tu paz y recibelos en el reino de tu hijo venga tu reino señor jesucristo nos ha revelado que dios es nuestro padre por eso nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración señor dios nuestro prepara tú mismo nuestros corazones para que cuando venga tu hijo jesucristo nos encuentre dignos del festín de la vida eterna y merezcamos ser invitados por él mismo a la mesa de su reino celestial por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén gracias por ver el video Gracias por ver el video